Esta mañana el terminal ubicado a un costado de la autopista central cerca del cruce Colón continuó operando sin mayor control sanitario. Los estrictos chequeos a los que se habían sometido quienes iniciaron el viaje en estación central no existían para los pasajeros que se unían en este punto. ¿Cómo sabe usted si sube alguien y puede estar contaminado y lo otro? No importa que traigan salud de allá, buena, pero ¿y de aquí a donde van viajando? Muy necesario, por lo que está pasando en el mundo. Y por lo que es necesario, porque así se lleva mejor control y no va a ganar el virus, nada más que eso. Con el pasar de los minutos, Carabineros sí se hizo presente en este rodoviario ubicado en San Bernardo, salida sur de la región metropolitana. Existe un control de fiscalización de que la gente cumpla con las normas mínimas, digamos de la utilización de la mascarilla, guantes y cualquier control de personas que también estén incumpliendo algún código sanitario en este sentido. Pero está bien que esté presente en el rodoviario, es lo más lógico. ¿Dónde se dirige usted? A Concepción. ¿Sí? ¿Ya tiene su pasaporte? Sí, está todo en regla. Poco después, la autoridad sanitaria también comenzó a controlar a quienes abordaban buses en este lugar. Desde la Seremia de Salud Metropolitana confirmaron que a partir de ahora se comenzará a fiscalizar el terminal de manera permanente. Hemos tomado conocimiento de este paradero, donde no ha instalado una aduana sanitaria, pero nuestros fiscalizadores al día de hoy ya han estado fiscalizando el uso y cumplimiento de mascarilla y las disposiciones sanitarias. Por lo tanto, este punto será reforzado con fiscalización dos veces al día para evitar que las personas incumplan con las medidas para evitar la propagación del virus. Pasado el mediodía, volvimos al terminal y ya no estaban los fiscalizadores de la autoridad sanitaria. Sí, una pareja de carabineros, pero al momento de abordar el bus no hubo control de identidad. Al intentar exhibir el pasaporte sanitario al auxiliar, solo apura nuestro ingreso a la máquina. Uno de los funcionarios policiales sube al bus donde todos portábamos mascarillas y luego desciende. Pasajeros se siguen sumando al viaje en alguna de las varias paradas que hay entre Santiago y Rancagua sin chequeos. Una aduana sanitaria ubicada en Angostura es el punto donde supuestamente controlarían nuestra identidad, temperatura y pasaporte sanitario. El bus se detiene en el lugar, pero para nuestra sorpresa reinicia la marcha y cruzamos hasta la sexta región sin haber sido fiscalizado. En algunos minutos ya estábamos en Rancagua. Sí he llegado a la ciudad de Rancagua, no me controlaron el route. En el terminal de Rancagua tampoco había fiscalizadores de la autoridad sanitaria ni carabineros. La subida al bus fue expedita. Pero una vez iniciada la marcha, el auxiliar tomaba los datos de los pasajeros y empezaban los controles, incluida una bajada en la aduana sanitaria. Bueno, ahora sí efectivamente hay una revisión en este punto de control, acá cerca del viaje entre Santiago y Rancagua. Los vehículos están detenidos, se está pidiendo cedo de la identidad y el resto de los antecedentes. Todos los controles que no ocurrieron en el viaje de ida sí se efectuaron en el retorno a Santiago. En ese trayecto un control real y efectivo, pero a la luz de nuestra experiencia no siempre ocurre. Agujeros de un sistema de fiscalización que sigue teniendo falencias y que aún requiere ajustes.